A continuación, hace uso de la palabra la señora Marta Peralta por el Departamento de Cultura e Intendencia de Sala. Buenos días a todos. Es para mí un orgullo estar introduciendo esta conferencia de prensa en donde me cabe el honor de estar con profesores como el profesor Guarino y como el profesor escribano Enrique Cesio y por supuesto el maestro Nuivar, que de alguna manera son referentes de la cultura de la ciudad de Salto. Está también con nosotros la señora Amalia Saldúa y nosotros estamos aquí reunidos para presentar el concurso que todos los años tratamos de llevar a cabo de ASOMAR, de la Asociación Marosa de Giocho. Los datos, la base de ese concurso y la apertura, digamos, de actividades durante el año 2017 la van a hacer el profesor Enrique Cesio y el profesor Nuivar en representación y el maestro Nuivar en representación de la Asociación ASOMAR. La Intendencia, vuelvo a repetir, se siente profundamente orgullosa de esta asociación que año a año ha venido manteniendo a Marosa en el sitial que le corresponde y manteniendo además su rincón en el Museo Horacio Quiroga, en la Casa Horacio Quiroga, como se merece. Gracias. Gracias y los dejo con los señores profesores. Enrique Cesio, asunto la palabra. Este lanzamiento ocurre en un año particularmente importante con respecto a la expansión de la figura de Marosa a todos los niveles. Justamente celebramos que el gobierno departamental haya dado su nombre, el nombre de Marosa, una calle de salto, cosa que nos parece totalmente justa para una personalidad de la literatura que sin duda alguna ha tenido la mayor trascendencia internacional de los salteños en los últimos tiempos. Justamente también en este momento nosotros quisimos agrandar el espacio porque la figura de Marosa no solamente es considerada en el Uruguay ni en el Mercosur, sino que tiene permanentemente comentarios que vienen desde otros países. Hace poquitos días la Nación de Buenos Aires hizo una revisión de la figura de Marosa a raíz de un comentario de la prensa española y también tenemos entonces la idea de expandir el marco que hasta ahora había sido reducido a los países del Mercosur a los 22 países que integran la Conferencia Iberoamericana que tiene más que nada la virtud de profundizar las uniones de carácter étnico y cultural de los países que integramos esa área iberoamericana. Por lo tanto, esperamos que la repercusión sea muy importante. Ya contamos con la Academia Nacional de Letras que hace una difusión a todas sus colegas con los cuales tiene comunicación y también nos está dando una mano importante el embajador uruguayo de la Argentina, el doctor Lescano, quien a través de la agregatura cultural hará a la Argentina una difusión importante. Por lo tanto, esperamos que a este concurso participen una cantidad importante de poetas que quieren, además de homenajear a Marosa, inventar su propio camino literario. Buenos días a todos, gracias por su presencia en el lanzamiento oficial de la tercera edición del concurso internacional de poesía, premio Marosa 18. Todas las actividades que realiza la asociación tienden a mantener viva la presencia de esta prestigiosa poeta salteña que también nos ha representado con sus obras de estilo muy peculiar donde puede ensamblar la realidad con la fantasía y que ha logrado galardones a nivel nacional e internacional donde estudiosos de la literatura han tenido comentarios sumamente valiosos sobre sus obras obras que están siendo, que llegan a distintos países porque se están llevando a distintos idiomas. Entonces, nosotros consideramos que es un honor y una obligación como salteños dar difusión a esta prestigiosa poeta salteña. Pero también es una oportunidad para todos aquellos que gustan de la poesía, que gustan de escribir, de tener la posibilidad de participar de un concurso internacional. Un concurso que cuenta con un jurado de muy alto nivel. Tenemos que decir que lo integran representantes de la Academia Nacional de Letras, de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y también un representante de la Asociación Marosa de Giorgio. Que siempre procuramos que sean personas profesionales con un nivel acorde a los demás profesionales que van a evaluar este concurso. Tenemos que decir que este concurso se realiza cada dos años y que en las dos ediciones anteriores contó con muchísimos trabajos que se presentaron y le dieron justamente al jurado también mucho trabajo. Los trabajos se comienzan a recibir hasta el día 31 de agosto de este año. Se reciben acá en la Intendencia de Salto, Dirección de Cultura, calle Uruguay 202. Y las bases están en la página web de la Asociación Marosa de Giorgio y también en la página web de la Intendencia de Salto. Allí pueden hacer todas las consultas y pueden participar, como muy bien lo decía Enrique, todos los países que integran la Confederación Iberoamericana y ya sean nacidos en esos países o que estén radicados en los mismos. El jurado, luego de haber recibido los trabajos, luego del 31 de agosto, emitirá su fallo y se acordará la fecha de la entrega de los premios. Hay un premio en dólares que son 2.500 dólares, pero también el primer premio recibe una mariposa de oro. La mariposa es un poco el símbolo de Marosa y también, por ende, de estos concursos que se vienen realizando. Consideramos que son premios muy interesantes y que van a captar la atención de aquellos que gusten de participar en el concurso. Agradecemos a la prensa la difusión que puedan dar a las bases de este concurso para que sean muchas las personas que puedan participar. También agradecemos a la Intendencia de Salto, que siempre ha estado cerca de Asomar en todas las actividades y compartiendo y apoyando todas las actividades que realiza esta asociación. Así que muchísimas gracias y esperamos que se animen a participar y que sean, como en años anteriores, muchas las personas que presentan sus trabajos. Muchas gracias.